Estos son nuestros productos, y ellas nuestras vasarritarras, a las que sentimos y consideramos de casa, cercanas y de confianza. Echecoac. La situación que vivimos nos ha dejado más claro que nunca la importancia de contar con un primer sector fuerte. Un sector capaz de abastecer de alimentos con todas las garantías de salud y de calidad a la ciudadanía guipuzcoana. Ahora, más que nunca, compremos productos de nuestras vasarritarras. Echecoac. Que no falten en la mesa estas navidades. Echecoac. Que sean los productos que ponemos en el plato. De aquí, de nuestra tierra. Compra local. Compra guipuzcoa.